La explotación sexual y el tráfico de personas son crímenes aberrantes que se cometen principalmente en contra de los más vulnerables. No conocen nacionalidades ni edades. Estos graves delitos están presentes en todo el mundo y sus consecuencias son devastadoras para las víctimas, la familia y para la sociedad en general. Los tratantes engañan, amenazan, defraudan a los más desprotegidos, atrayéndolos con promesas falsas de trabajo y ofreciéndoles una vida mejor. En la mayoría de los casos, los criminales utilizan la tecnología, las redes sociales, las páginas de internet y hasta videojuegos para contactar a sus víctimas, engañándolas, manipulándolas y así cumplir con su cometido. Las víctimas, tristemente, son vendidas, explotadas y abusadas, viven tratos inhumanos y degradantes, son privadas de su libertad y sufren violencia física, psicológica y sexual. La trata de personas tiene fines principalmente de esclavitud sexual o prostitución forzada, trabajo forzado, matrimonio forzado, compra y adquisición de niños soldados y la extracción y venta de órganos humanos. Según el reporte mundial de la trata de personas 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y niñas son las principalmente afectadas, con un 65% de ellas. También señala que un 15% del total de víctimas son niños. En México, cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identificaron 620 víctimas de trata de enero a noviembre del 2020. Sin embargo, se señala que las cifras reales son muy superiores a las oficiales, debido a que el delito no se reporta o tipifica de forma correcta por parte de las autoridades, siendo esto, amigos, un tema pendiente de nuestra agenda legislativa. En México, se han prendido focos rojos y mencionan que la situación de tráfico de personas es alarmante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que México ocupa lamentablemente el primer lugar en el abuso sexual infantil en el mundo. Por su parte, la Organización Internacional A21 señala que nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo de trata de personas con este mismo fin. Estos son algunos datos fríos que dejan muy claro que nuestro país falta mucho por hacer. Tenemos que entender que la realidad en que vivimos hay que actuar. Primero, que las condiciones de vida de muchas personas las dejan vulnerables. Y la segunda, necesitamos actuar en consecuencia. Se trata de un problema mayor que necesita urgentemente de la intervención del Estado y de sus instituciones para erradicar este tipo de delitos. Hago un llamado a todos ustedes, compañeros diputados, a redoblar esfuerzos legislativos para combatir este problema que se incrementa día a día. Necesitamos atender los problemas de fondo que son ambientes propicios para estos crímenes, como la falta de oportunidades, la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud y la desigualdad social. Compañeros y compañeras, debemos actuar de manera firme, contundente, enérgica y decidida para erradicar estos delitos. Este día, Acción Nacional, queremos refrendar nuestro compromiso con las víctimas y sobrevivientes de esta forma moderna de esclavitud. En Acción Nacional, nos comprometemos a trabajar y luchar junto con las víctimas y activistas para prevenir y eliminar la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas. Hay mucho por hacer. Seamos ejemplo de trabajo en equipo. Trabajemos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Hagamos de esta legislatura una legislatura moderna y en vanguardia para sancionar a todos aquellos que delinquen con los niños, niñas y mujeres. Como representante ciudadana, me sumo a los trabajos a bien de erradicar la problemática que tanto daño hace a nuestra infancia, a nuestras mujeres y a la sociedad en general. Pongamos lo mejor de nosotros, hagamos lo que nos corresponda para cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres. Hoy, la cifra de agosto del 2021 es muy triste. Es la mayor en la historia de este problema social que vivimos. Niños, niñas, mujeres y adolescentes no necesitan. Trabajemos por ellos. Gracias. Gracias.